Crepes de manzana Lo primero que vamos a hacer va a ser la crema del crepe, la masa. O sea que vamos a poner aquí dentro la harina, harina integral. 80% integral, 20% harina blanca. Ahí. Dentro. Le vamos a poner una cucharada de azúcar también. Ahí. Vamos a mojar esto con leche. Podemos ponerle ahora un poco de grasa que puede ser pantequilla, aceite, le echaremos un chorrito de aceite. Nada, poquito. Dos huevos. Cascamos y dentro. Como todo lo que solemos hacer, con harina necesitamos sal. Una pizca. Esta es una base de un crepe que nos vale tanto en dulce como en salado. Cogemos la batidora y leña el mono. Dentro. Ya está mezcladito. Y ahora, sartencita pequeña. Le damos marcha a la cocina. No tiene que estar un calor vivo, fuerte, no. Ponemos la mantequilla. Pero un ratito, ¿eh? No toda tampoco. Y vamos a cortar unas muescas de manzana. Así, lascas, pequeñitas, finas. Cuidado. Con esto, lo dejo ahí, para la siguiente. Y ahora cojo de la otra manzana. ¿Veis la diferencia de color una vez cortadas? Una es verde, ácida, viva, de estas que te hacen salivar en la boca. La otra es mucho más dulce. Pues ahora vamos a compensar la sosé de una o dulzor con la acidez de la otra. Y esto lo ponemos aquí. Podemos aromatizarla con una pizca de canela. Bueno, ya veis la manzana, cómo está ya hecha. Pues ahora la abrimos así un poquitín. Ahí. Y vamos a echar la masa del crepe. Movemos así un poquitín para que entre bien. Y lo dejamos aquí cuaje. Vamos a hacer un culis rapidísimo. Ponemos unos poquitos arándanos. ¿Os dais cuenta que este tipo de repostería es sanísimo? Fruta, por diestro y siniestro. Tres moras. Y como a mí el dulce me gusta un poco ácido, le vamos a meter unas grosellitas, que esto sí que tiene caña ácida. Dos cucharillas de azúcar en grano y un chupito de agua. Embadurno un poquito la sartén con mantequilla. A ver, ahí. Coloco encima y volteo. ¡Uy! Bueno, esto ya. Lo vertemos todo aquí. Bueno, ya tenemos los crepes hechos. Chupito de sabor. Impresionante. No es para beberlo, ¿eh? Esto es para coger con una cucharillita y ponerlo encima. La nata montada. Le voy a poner a la nata una pizca de canela. La nata tiene una pizca de azúcar, ¿eh? Un poquitín. Pero así. Canelita encima. Voy a poner este aquí y este aquí. Y toquecito de menta. Cucharilla. Vamos allá. Y manchamos el plato. Bueno. Bien. Bueno. ¡Gracias!